Sergio Peña y su golazo a Feyenoord de Renato Tapia. Por la séptima jornada de la Liga Holandesa, temporada 2019-20, Enmen y Feyenoord en un partidazo empataron 3-3. Los peruanos Sergio Peña y Renato Tapia fueron titulares en sus equipos y uno de ellos pudo mostrarse con gol. Hablamos del ex Alianza Lima Peña que anotó un golazo en el minuto 32, dándole a los caníbales el empate parcial de 2-2. Con el correr del partido, Sergio Peña fue sustituido en el minuto 80, mientras que un regular Tapia fue cambiado al 71.